Trabajando siempre por Tijuana Por el 12 vamos a ganar Sepan todos vamos de la mano Es pomposo de acción nacional Con pomposo para diputado Por el 12 vamos a ganar Sepan todos vamos de la mano Con pomposo diputado estatal Raúl Castañeda Pomposo Es del 12 Aquí nació, aquí creció Vota por el mar Vota por el 12 Vamos con pomposo Sepan todos que vamos con pomposo Y vamos a ganar Luchador de las plantas sociales Promotor académico y más Lo que ocupas para tu distrito Con pomposo lo vamos a lograr Es Raúl Castañeda Estamos muy contentos hoy Que Juan Manuel Nos tocó acompañarnos en el 12 Pues, venimos muy contentos Porque bueno, un muy buen recibimiento Se lo trató muy bien Mucha gente lo conoce Ya desde mucho tiempo atrás Y eso bueno, pues es el resultado Del trabajo que ya un día Se ha estado haciendo Gracias 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 Gracias